¿Qué onda, mijo? ¿Cómo lo va? Muy bien, grandpa. ¿Cómo te ha ido? Desde hace meses, ¿te acuerdas que me invitaron a una entrevista por allá, para El Monte? No sé dónde se filmó. Sí, sí, sí. Donde filmaban el programa, o filmaban el programa de ustedes. Sí, sí, sí. De Los Riberas. Y ahí me platicaron, me dijo el camarógrafo o el director ahí, que qué me parecía de que Juan se iba a lanzar de cantante. Entonces, hay muchas preguntas, hijo, que hay en el aire. Por ejemplo, los reporteros son muy crueles a veces, te van a hacer preguntas así. Esos que te van a preguntar son buscapies. que te van a hacer para ver en qué metes la pata. Son muy crueles. Por ejemplo, me preguntó un muchacho, un muchacho que se llama, ¿cómo se llama? Perea. Mario Perea. Mario Perea, el que te entrevistó hoy. Por ejemplo, él no escuchó toda la entrevista que me hicieron allá en Esport Compositores en la Ciudad de México. Y pues yo expliqué que la gente decía que tu mamá no sabía cantar. Digo, que Chiquis no sabía cantar. Y este escoge nada más ese pedacito de no sabía cantar para preguntarle a Chiquis. Chiquis, ¿qué te parece que tu abuelo dice que no sabes cantar? Entonces, esas cosas, esos son actos cobardes que hacen los entrevistadores, los reporteros. Y así te van a hacer a ti muchas preguntas. Y por ejemplo, me preguntaron antier o ayer, no sé qué día, o ayer yo creo, que te llamas Juan Ángel. ¿Que por qué no se llama Juan Ángel Rivera? Bueno, esa es cuestión de él, la de ser una idea que él trae. Y es bienvenida a como él la quiera tomar. Ahora, a esa persona que me hizo esa pregunta, tú contéstale en tu voz, en tu pensamiento, ¿por qué escogiste eso? Porque de parte mía no hay ningún problema, porque uno se puede llamar como quiera. Y no tiene que ser precisamente que lleves el nombre de Rivera para triunfar, porque no lo necesitas, porque ya hiciste el inicio y lo primero bueno que tú tienes es que estás afinado y estás cuadrado, hijo. Pues muchas gracias, Grandpa. Pues la verdad, escogí nomás tener mi nombre así como Juan Ángel, porque ya vi como Chiquis nomás quería lanzarse como Chiquis, no Chiquis Rivera. Antes y luego los medios empezaban todo Chiquis Rivera, Chiquis Rivera, entonces por eso se terminó poniéndole en el disco Chiquis Rivera, y no solamente Chiquis, entonces de ahí empezaron las críticas de que ella es marín y todo, empezaron todo eso. Te digo, si son crueles. Entonces, 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 entonces me, si, si me voy a poner López, pues me van a decir, pues, ¿por qué no pones el nombre de tu mamá? Y luego me van a decir, si pongo el nombre de mi mamá, pues, pues que, que, que soy López, que no debo de ponerme Rivera. Entonces, no quería eso, pero también porque yo, yo quería hacer mi propia, mi, mi, mi propio nombre. Y, pero también, no es, no es por nada malo, porque, de, de López Rivera, creo que lo llevo en la sangre, y eso es lo, lo importante, y nadie, nadie me lo puede quitar eso. Claro. Sí, 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 pues, es, es lo que te digo, una cosa muy bonita, que la gente sepa, cuál es la razón, de que tú, artísticamente, te llamas Juan Ángel, y yo lo veo muy bonito, muy original, no hay ningún problema, porque, eh, tu madre estaría orgullosa de eso, porque yo me acuerdo que estabas tú chiquitito, y, mi Johnny Boy, mi Johnny Angel, entonces, es una, es un, son recuerdos muy hermosos, que no se pueden quitar nunca, de la mente, ni se pueden borrar, y, pues yo te, te agradezco, eh, claramente, infinitamente, de que hayas grabado, eh, chicano o jalisciense, eh, porque es un tema que tiene mucha historia, es un tema, uno de los, es un tema que le dio, eh, 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 toda la fama que tiene Graciela Beltrán, porque esa fue la primera canción que yo le compuse a ella, y fue la primera canción que yo compuse, además, entonces, con muchísimo éxito, porque esa canción era como himno para los sinaloenses, y, y Gracielita empezó a pegar, gracias a, a esa canción, eh, y al éxito de, de Graciela, Chalino Sánchez vino conmigo, él, él me buscó, él quería grabar conmigo, porque la vez que me encontró, me dijo, eh, yo te, yo también vendo muchos casets, y te puedo meter, igual de gente que la que traes ahí, que, que la vieja esa dijo, entonces, porque él así hablaba, no, pero, pero te digo, te agradezco infinitamente, porque, aparte, te salió muy bonita, muy afinada, y tú estás usando tu estilo, no estás usando el estilo absolutamente, ni de tu mamá, ni de nadie, tú estás usando tu timbre de voz, que es muy lindo, y te agradezco de corazón, que hayas grabado ese tema, mi hijo. Muchas gracias, me da mucho gusto, que estás contento, y feliz, y eso, eso fue muy importante para mí, porque, como tú eres el compositor, y tú eres el dueño de la canción, pues, eso me da gusto, me hace orgulloso de mí, de que tú estás orgulloso de mí, muchas gracias. Qué bien, mi little boy, qué chulada, ahora, fuera del aire, te estaba diciendo, que hay muchas cosas, que, que puedes hacer, tú libremente, y sin temor, a que me vayas a ofender, o cualquier cosa, porque la gente, la gente luego, en la entrevista, esa que me hicieron, últimamente acá, en Huntington Park, en la fiesta de la primavera, de Huntington Park, me preguntaron, y por qué, Jackie está grabando, en otro lado, y no en su sello, y por qué, Chiquis está grabando, en otro lado, y no en su sello, fíjate nomás las preguntas, y sabes para qué lo hacen, nada más, para calar, a ver cómo es la persona de tonta, y a ver qué tonta, tería les contesto, para ello, reírse de uno, y agarrar rating, entonces, es lo que, vas a tener que ponerte, muy abusado en eso, porque te van a empezar, a tirar busca pies, y debes de saber, cómo contestar, si no sabes, qué contestar, piénsalo tantito, o les dices, no quisiera contestar, esa pregunta, entonces, porque para no, para que no molestar a nadie, porque nosotros, entre la familia, no debemos, de andar diciendo cosas, ni andar uno, en contra de otro, porque no nos lleva, a ningún camino, pues sí, pues siempre quieren, quieren hacer algo, o hacer algo, que quieren, como, poner algo en la mente, de las personas, que realmente, para que estemos en contra, para que estemos en pique, la familia, y a veces, quieren involucrar, a algunas otras personas, como Pepe Garza, o no sé, me acuerdo de una vez, que vi una entrevista, de Paulina Rubio, y le pregunté, de una cosa, de la familia, estábamos peleando, no sé, para que involucrar, ella primeramente, pero, la respuesta de ella fue, que bonita blusa tienes, y así fue la respuesta, y le cambió, le cambió totalmente, entonces ya, ya no, ya no tiene nada que decir, en eso, en eso, que te fijas, deberías llevarlo a cabo, tú también, para que no nos agarren, fuera de base, porque, si hay veces, que uno se enoja, y acuérdate de esto, el que se enoja, pierde, porque si contestas, enojado, tú no sabes, qué clase de tontería, vas a decir, y para ellos, eso es, eso es rating, y eso es, ya ir a buscar, a la otra persona, y decirle, ya oíste a Johnny, lo que dijo de ti, o cualquier cosa, entonces ahí, empiezan los pleitos, así es de que yo creo que, pues yo me siento, muy feliz, de todo lo que estás haciendo, mijo, y ojalá que te vaya muy bien, yo creo que, tienes que, empezar a prepararte, a cantar, frente al público, a ver cómo te sientes, ¿ya cantaste con la banda en vivo? Sí, no he cantado, he cantado con la banda, una vez, pero, he cantado con, con Norteño, en vivo, ¿con Norteño? Sí, pues me siento, me siento muy cómodo, en los escenarios, la verdad, Grandpa, ¿ahí? Sí, me siento muy cómodo, no tengo, pues te fregó, sí, no tengo nada de stage fright, ni nada, ¿sabes qué? me siento más cómodo, como en, ¿en Norteño? Sí, sí, también eso, en Norteño, pero también cuando, cuando, hay mucha gente, no me, me siento, me siento más tímido, cuando no hay, no hay muchísima gente. No, bien, qué bien, qué bien, qué bien, bueno, es que, la gente te da calor, te trae alegría, y, 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 y te sube el autoestima, porque dice, no estoy solo, eso, eso es muy bonito, entonces, te quería hacer una pregunta, tengo muchas canciones, y voy a tener muchas más de tu mami, que no has escuchado, de las, tengo 22, con arreglos de mariachi, bien bonitos, para que si quieres tú calarle a una, tú no más me dices cuál, le bajamos el tono, o, o ahí tú escoges, si quieres hacer dueto con tu mami, sin que lo sepa el público, para que salga una sorpresa, y, pero sí, 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 me gustaría, que hicieras muchas cosas, al cabo, y al, al fin y al cabo, lo que tú hagas, pues es tuyo, nadie te lo va a quitar, y, y, y a mucha gente, le puede dar coraje, porque de repente, tengas muchas vistas, en tu primera canción, y a la mujer, empieza, los haters, los haters, que, que, que me odian a mí, inconsciente, indebidamente, porque muchos, casi no me conocen a mí, en persona, y no me han tratado, y eso está muy malo, entonces, tú vas a tener, de esos mismos haters, que te van a empezar a tirar, lo más, lo más correcto, que debes de hacer, es, ignorarlos, y dejarlos, si quieres, en tus, en tus redes sociales, pero, ignorarlos, y borrarlos, de una vez, yo creo, y de ese modo, no te, no te pones, en enemistades, en enemistades con nadie, ni tienes que andar peleando, con nadie, si, claro, creo que, ya estoy, de los años, que has visto, si, que, ya he creído, en esta, en esta industria, en este medio, y pues, creo que, ya estoy acostumbrado, a, a todos los, las críticas, y, y, lo que dice la gente, a veces, pero, pero no, no me rajo, no me rajo, yo estoy bien, eso, que bien, que bien, Johnny, y, 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 y ahora, que inquietudes tienes, ahora que sabes, que vas a tener éxito, con el jugador de Dios, que el público, le pido a Dios, que el público, te apoye grandemente, porque, es una alegría, es una carrera muy hermosa, y de repente, puedes ganar mucho dinero, y de repente, de repente, te puede ir muy bien, y yo creo que es una cosa, que vas a tener que estudiar, o saber, cómo manejar el público, y cómo manejar, los haters, cómo manejar, las gentes, que se te vayan a acercar, te gusta tomarte fotos, con el público, sí, sí, pues siempre estoy, siempre trato, de ser humilde, siempre, cuando me preguntan, por una foto, o, y yo siempre estoy muy bien, con la gente, la verdad, y dar autógrafos, sí, sí, también, desde los 12 años, granpa, cuando hicimos, una, una firma, de autógrafos, sí, una firma de autógrafos, en el, en el boutique, estuve ahí, por cuatro horas, la cuarta hora, ¿firmando autógrafos? Sí, y tomándote fotos, sí, a los 12 años, granpa, eso, pues ya tienes experiencia, gracias a Dios, que gracias a Dios, que naciste en esto, y ya no se te hace nada extraño, porque el inicio de tu mamá, fue, fue durísimo, fue malísimo, fue, en la forma, de que ella salió adelante, ella no tuvo, las oportunidades, tan grandes, que tú tienes, porque ella tenía que ir, después de trabajar, en bienes raíces, que son real estate, que ustedes le llaman, ella se iba, a, 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 a Lidos, a Alcalúa, a, a cualquier cantina, se iba, a ver en donde la dejaban cantar, o a ver en donde la oían cantar, eso fue la forma, que, que creció Lupillo, que creció Jenny, que creció Gustavo, que crecieron todos los, los que han sido artistas, los que andan ahorita, hay muchísimos, que andan cantando, que cantan en Carioca, que cantan muy bonito, lo que pasa, que muchos de ellos, no tienen el valor, de invertir, en una grabación, y eso está muy malo, porque lo primero, que tienen que hacer, es invertir, porque un compositor, un artista, tiene que invertir, en un buen disco, en buenos arreglos, para mostrarle, algo bonito, a la gente, y si no inviertes, pues ahí te vas a quedar, así es de que, tú, dime por favor, mi, mi hijo, a donde quieres llegar, pues, obviamente, no, no, no quiero, no quiero ser nada, de arrogante, o nada, nada, no me quiero como, no quiero, que la gente, piensa mal de mí, pero pues, quiero ser mi propio nombre, y, quiero hacer mi propio legado, y sé que tengo, ya, ya tengo una, una plataforma, y quiero utilizarlo, para, para lo bueno, por eso grabé la canción, porque, pues, hay mucha gente, que, que, que siente lo mismo que yo, que, pues, que somos chicanos, y se sienten como, un poquito, un poquito discriminados, por su propia sangre, porque, se, se dicen, si, por los paisanos, si, 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 si no, si no, si no, si no es, si no es nacido allá, allá en México, pues, piensan mal de ti, nomás por eso, grandpa, si, pues por eso te digo, que hay que dejar los que hablen, porque no te hacen nada, al fin, no te están golpeando, y, 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 así es de que, hay que dejar los que hablen, porque, como te digo, pues entonces, esa es la gente que tienes que borrar del mapa, por la razón de que, si no les gusta lo que hacen, para que te oyen, entonces decirles, no me oigas, por favor, o quien te tiene huyéndome, entonces así ya te los quitas de encima, pero digo, a ti te gustaría, ya viste que tu mamá, es la única, que llenó los escenarios, como ningún otro artista, ningún otro artista, mira, hasta hoy, hasta hoy, en, mira, en este, en el, en la arena monumental de Tijuana, yo fui con ella dos veces, las dos veces que yo fui con ella, está la arena monumental, y está la pantalla, donde está, donde está el cine, o donde están, donde están pasando los videos, normalmente, detrás de esa pantalla, la gente no se sienta, porque no ve nada, ah, bueno, tu mamá dejó más de dos mil, o tres mil personas, fuera, de la arena monumental, de Tijuana, y llenito atrás, de las pantallas, y tiendas, de productos de ella, por todos lados, en México, por todos lados, cuando fuimos a, a, un lugar que le caben, cuarenta y cinco mil personas, ella metió cincuenta y dos mil personas, y todas las dos cuadras llenas, de puras tiendas, de tu mami, de, que ella ni sabía, camisetas, gorras, colguijes, pendientes, para la, para los anillos, con la carita de ella, pulseras, para los pies, para todos lados, ropa, camisetas, de todas, de todas las fotos, eso, es una belleza, lo que hizo tu mami, que nunca pensó nadie, que fuera a llegar a eso, tú lucharías, a corregirte, y le pondrías el mismo esfuerzo, que puso tu mami, para llegar a ese punto, si, claro, es que la verdad, amo la música, como, como si fuera persona, eso, 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 eso es lo que, hijo, es el gusto que llevas por dentro, si, pues, la verdad, amo esta, amo esta arte, con todo mi corazón, es mi, es una gran pasión, que tengo, y, y, pues, si, si puedo lograr eso, pues, con el favor de Dios, porque, eso es un gran sueño, la verdad, eso, yo creo que, te va a gustar, que te, que te, como ahorita, ahorita, estás en las redes sociales, y estás, en todos lados, igual que un artista, si, 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 tienes twitter, tienes whatsapp, tienes, tengo todo, grandpa, todo, eso, y, ya le diste eso, al público, en el teléfono, si, 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 que te sigan, y que, tienes canal, para que se suscriba alguien, si, 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 tengo canal de youtube, tengo twitter, facebook, instagram, todo, eso, como la ves Luis, no, pues, la verdad, que, que grato, igual, algo muy grato, también, que, no, no más, nos sorprende, don Pedro, el haberlo escuchar, el haberlo escuchado, ya con sus temas, sino que, también, eh, estábamos ayer dudosos, de preguntarle, si podía cantar acapella, y hoy, ya tranquilamente, le podemos pedir, que cante un pedazo, de la canción acapella, porque lo hace bastante bien, don Pedro, igual que le parece, le pregunta un poquito, o si le pide, que cante un poquito, de este tema, a ver, a ver, a ver, aviéntate un pedacito, de, de, del chicano, caliciense, yo soy chicano, californiano, y en playa larga, mi madre nació, y mis costumbres, son mexicanas, mi sangre es brava, y le canto al amor, toquenme ahorita, el escudo del chavo, el toro encartado, y la fuga también, quiero cantarle, a todos mis paisanos, como jalisciense, no me rajaré, eso, eso, no, 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 pues es que, es que yo ahorita, ¿cuántos años tienes? 18, 18 ya, Dios mío de mi vida, ya es mayor de edad, Luis, sí, sí, ahorita, yo no he lanzado a cantar a Juan Carlos, porque tenía miedo del cambio de voz, porque el cambio de voz, muchas veces daña a la mente de los niños, cuando les cambia la voz, de repente de niño a adolescente, a hombre, y por eso es que yo no he hecho que cante Juan Carlos, pero pues ya, ya también se va a lanzar, cualquier día, lo vamos primero a estudiar, qué bueno que tú traes en la sangre eso, y que ya vienes afinado, gracias a Dios, los que aprendimos así, apedradas como tu mamá, y yo, y Gustavo, y todos los demás, lo tuvimos que hacer muy duramente, porque tu mami no quería, no quería oír los discos nuevos, no quería oír los que grabó antes, nada más quería oír los que estaban, ya bien profesional, pero de todas maneras, la gente aprecia como uno empieza, porque mucha gente quiere tener como peso, entonces es bien importante, qué barbaridad, qué hermosura lo que estás haciendo, mijo, y el logro que vas a tener con el favor de Dios, y ahí te vas a dar tu cuenta, que querer es poder, yo creo que Dios te bendiga, te dé mucho triunfo, y que sigas adelante siempre con las mismas ganas, hacer a un lado las personas negativas, la gente indeseable, que de nada te va a servir, ya te dije lo que les digas, si no nos quieres molestar mucho, decirles, si no te gusta lo que hago, ¿quién te tiene escuchándome? escuchándome, por favor no me sigas, porque no te voy a contestar, ni te voy a ofender, lo que quiero es que no me quites el espacio de otro fan, entonces ya de ese modo, yo creo que les va a dar vergüencita, y ya dejan de molestarte, porque como te dije, no es bueno pelearnos con nadie, nomás hay que saberlo llevar, y retirarlo si se acabó. Una cosa importante, don Pedro, que cabe mencionar, el que usted vio crecer, aparte de sus hijos, de su hija, su nieta, a muchos otros artistas, don Pedro, que lucharon, trabajaron duro, y muchos de ellos se fueron forjando, Juan Ángel tiene apenas 18 años, don Pedro, tiene toda una vida por delante, la seguridad que transmite, la forma como está cantando, realmente, no es que tenga el suerte, de estar viviendo, o estar en esta posición, sino que, se nota que trae, el talento ya neto, don Pedro, y realmente no es, tampoco de que nosotros, o usted, le augure, un éxito total, sino, la experiencia que usted ha visto, en otros artistas, don Pedro, realmente, lo vemos a Juan Ángel, que pronto, realmente va a llegar a posicionarse, en los primeros lugares, y en el gusto popular, porque hay mucha gente, yo le comentaba, de que viendo, los comentarios, obviamente, hay otros también, que son los haters, pero también cuentan, don Pedro, esos también, pero hay muchos comentarios, muy agradables, de una, camada, como él decía, una nueva, generación, que son las personas, de alrededor de su edad, don Pedro, que es lo más importante, porque son los que van, creciendo con él, y en el caso de uno, por ejemplo, ya son personas, de 50 años, que es una generación, que va, avanzando, y la, la generación, de él, viene con fuerza, que es la que va a apoyar, que, como ve, la estrella, que él trae, don Pedro, que, que le augura a usted, y que, y la diferencia, entre él, y los artistas, de hace, de los 80, don Pedro, lo que era, realmente, un poco más difícil, porque, picaron piedra, y él, no es que se le esté, poniendo, el camino fácil, pero realmente, trae todo, para triunfar, don Pedro. Bueno, la, la forma, en la que, mi niño, trae todo, para triunfar, es esta, él, tuvo la fortuna, de nacer, con eso, Luis, él, nació con eso, porque él, su niñez, la vivió con eso, yo me acuerdo, desde que estaba chiquito, eh, ¿quién es el rey del mundo? Y tú, ¿qué le, jajajajaja? ¿Y tú, qué contestaba? ¿No te acuerdas? Yo. Yo. A ver, entonces, ahora, ¿de dónde tenía Jenny, para, para darles, la niñez, y la vida que les dio? Fue precisamente, de cuando ya ella, había pasado, todas las barreras, que había pasado, todos los, todas las caídas, que se había levantado, mil veces, entonces, eh, eso, lo trae él ya, por dentro, porque, él ya disfrutó, del triunfo de su mami, y él sabe, lo grande que fue su mami, entonces, eso él ya lo trae en la mente, eso ya trae una experiencia, que nunca nosotros, tuvimos, porque, en la parte mía, nunca hubo cantantes, en la familia, no había de quien, guiarse, no había de decir, fulano le hizo así, fulano le hizo así, ahora él, como quien dice, ya venía afinado, desde el vientre de su mami, porque él, cuando estaba, creciendo dentro del estómago, eh, él estaba escuchando, todo lo que su mamá hacía, todo con lo que se peleaba, y todo lo que cantaba, entonces, es de que, él ya trae el ángel, eh, eh, y le hace honor a su nombre, trae un angelote, que, que no se lo va a quitar nadie, y nada más, porque le sigue echando, muchas ganas, ya sabemos que hay piedras, en el camino, pero yo creo que, 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 su futuro es muy grande, porque él empezó, ya muy bien, desde la primera canción, y no es así, con todos, los que, los que hemos empezado, y yo todavía, sigo aprendiendo, Luis, yo todavía sigo aprendiendo, yo hice muchísimos errores, pero yo estoy, yo comprendo, que yo tengo, uno, no importa que hora, se muera uno, hijo, si te mueres a los 100 años, a los 100 años, sigues aprendiendo cosas, y sigues aprendiendo, de tus mismos errores, y yo, yo, tengo un montón, de canciones grabadas, que, 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 por ejemplo, que caro salió Quintero, me quedaba, y no es así, que caro salió Quintero, más caro les va a costar, y no, yo me quedaba, entonces la gente, cuando oye eso, le enfada, y se duerme, y yo ya apenas estoy, checando eso, ahora que tengo tiempo, de oír, mis materiales, me pongo y los oigo, y digo, Dios mío, como grabé eso, ¿eh? Entonces, es una experiencia, que tú no vas a tener, porque lo estás haciendo, desde un principio, y sabes cómo se hace, desde el vientre de tu mami, sabes cómo se hace, y, y, y gracias a Dios, yo te, y no, y te agradezco, como te digo, mil veces, siempre te voy a agradecer, de que me hayas permitido, que estar aquí, con nosotros, que hayas estado, con Lilia Cetina, que hayas estado, ¿quién lo entrevistó en la mañana, Luis? Todos, ah, Chullito, ¿cómo te trataron todos? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bien, qué bien, hijo. Bueno, pues tú tienes la última palabra, de decir, eh, abuelo, quiero oír estas canciones, o quiero oír estas, o quiero calar esta, o quiero cantar con mariachi, o quiero hacer un dueto con mi mami, lo hacemos, sin que el público se dé cuenta, ya que de repente salga, una canción, que nunca ha oído el público, yo te escojo las que quieras, eso, hijo, el chiste es que vaya para adelante. Y para terminar, don Pedro, vea, yo le voy a contar algo, tuve la dicha, de haber, tenido a mi abuelita, hace pocos días falleció, pero tuve la dicha, de haber visto, varias generaciones juntas, mi abuelita, mi mamá, mis hermanas, las hijas de mis hermanas, las hijas de mis hermanas, de mis hermanas, o sea, fueron como cinco, seis generaciones, hace como, poco más, menos de un año, se comenzó un proyecto, don Pedro, que es prácticamente, eh, la gira, esta gira que, que une, a tres generaciones, igual se le hizo la invitación, con el debido respeto, que se merece a Juan Ángel, el debido respeto, que se merece, también las chicas, que está abierta, la oportunidad, cuando ella quiera, cuando ella quiera, exacto, este, que significaría, para don Pedro Rivera, el poder tener, en un escenario, don Pedro, o sea, usted, que es la primera generación, de artistas, sus hijos, y la tercera generación, que serían sus nietos. Bueno, el día que mi niño, se anime a acompañarnos, yo mi espacio, se lo doy, porque acuérdate, que son tres horas, de entretenimiento, lo que vamos a mostrar, y no cabemos todos, con muchas canciones, pero el día, que tú te animes, yo te regalo, un espacio, para que vayas, y te presentes, o ya sea, que le cantes, una canción a tu mamá, y tres canciones tuyas, o cantar, las cuatro, o cinco, que yo voy a cantar, en cada evento, y para mí, sería un orgullo, muy grande, de que tú, aparecieras ahí, como la tercera generación, de la dinastía Rivera, igual, voy a tener, que hacer, otra última pregunta, ya dije, para finalizar, pero vea, en la cámara, las personas, van a ver a dos personas, famosas vaya, porque Juan Ángel, o sea, la corta edad, que tiene, es una persona famosa, siempre ha estado, como ya menciona Don Pedro, desde el viento, de Jenny, cuando se ha avanzado, y en todo, en la mayoría, de los escenarios, donde estuvo Jenny, ahí estaba, ahí estaba él, exacto, ahora, ven en la imagen, a dos personas famosas, aún así, son dos seres humanos, Don Pedro, o sea, son dos personas, normales, normales, que tenemos los pies, en la tierra, porque, hay tanto, yo creo que tanto, a pesar de la edad, que tiene, tanto él, como yo, sabemos de que, todos somos iguales, para los ojos de Dios, y yo creo que, no nos tenemos que sentir, más que nadie, así es de que, yo creo que, está dicho, todo, Luis, y yo le agradezco, a Johnny, que, 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 que nos haya aceptado, entrevistarlo aquí, en nuestro canal, en nuestras, las pequeñas instalaciones, que, al final de cuentas, van a contar mucho, en su carrera, porque, para mí, es con mucho cariño, y con mucho amor, y donde se hacen, las cosas con amor, todo fluye, hermosamente, y yo me siento, bien contento, y está abierta, la invitación, para, chiquis, cuando ella quiera, ocupar, un espacio, en las, en las tres generaciones, en los 50 años, de Jenny Rivera, está abierto, y cuando tú decidas, tú nada más, te comunicas con Luis, Luis, quiero ir a cantar, a tal parte, tú escoges el evento, se van a pasar las fechas, por, te puede pasar, un calendario, de las fechas, que vamos a hacer, y cuando te animes, pues ahí, puedes entrar, pagado hijo, no creas que gratis, sí, pagado, y, 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 al precio, que, de la persona, que ocupas, y, si ocupas el lugar mío, lo que yo iba a ganar, eso lo vas a ganar tú, así es de que, y luego, yo con mucho cariño, lo hago, y, y al fin de cuentas, pues yo ya tengo, una pata más para allá, que para acá, así es de que, para mí es un orgullo, que lo hagas, eso, amigo, gracias, amigo, por, por darme la alegría, de, de estar aquí contigo, en este programa, yo normalmente, no, no, no vengo aquí, a estos programas, pero, aquí estoy, me vine de allá, de Hollywood Suits, porque nos regalaron, 100 trajes, para el evento este, de, de los billboards, y, y pues estuvimos allá, todo el día, y me da mucha tristeza, no haber estado, temprano aquí contigo, pero gracias a Dios, que te entrevistaron, te entrevistó, un canal muy importante, fue un nuevo día, o fue, al rojo vivo, o un nuevo día, perfecto, así es de que, yo creo que ya, entraste con el pie derecho, mil gracias, mi little boy, y, 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 Gracias por ver el video.